Y con respecto al Partido Socialista, decirle que me parece miserable, así de claro, miserable, que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque sabe que tiene malos datos de encuestas preelectorales, trate de utilizar a los pacientes de cáncer en hacer méritos políticos de cara a una campaña electoral que será cerca de casi un año.